Bueno pues es el minuto 7 de partido aquí en el estadio municipal de la Albuera juega la Sego, juega con el Getafe B en esta nueva jornada importante del grupo quinto de la segunda red donde está todo apretadísimo en la cabeza, ya saben, atrapa muy bien el cancerbero del equipo filial del Getafe que saca largo ya el balón en terreno de la gimnástica segoviana, recupera el balón el equipo de Ranseth Gil minuto casi 8 de partido, no se mueve el marcador, importante también ese homenaje a las personas afectadas por el cáncer en esta semana tan importante de ayuda y de luchar contra esa lacra también ese homenaje antes del comienzo del encuentro que ha realizado la plantilla de la gimnástica segoviana al que fuese su compañero en las últimas 8 temporadas como es Javi Marcos desde aquí mucha suerte en esas nuevas labores profesionales el balón a punto, sí, pues no está claro, pero me había parecido, sí, efectivamente el asistente marca que había salido por línea de fondo, el esférico que ya lo tiene en sus botas José Le, el portero del filial del Getafe estamos casi en el 9 de partido, gimnástica segoviana 0, Getafe 0 Bueno, pues se van sucediendo lo que serían esas estrategias diseñadas a lo largo de la semana por Ranseth Gil muy bien colocado el equipo en el terreno de juego ya se han leído las cartas uno y otro intentando con esa mordiente que caracteriza a la gimnástica segoviana no perder y luchar todos y cada uno de los balones como ese que sale ahora por lo alto de la portería de José Le ya saben que Manu hoy le tenemos sancionado viendo el partido con Javi Marcos en la tribuna enfadadísimo ahora Ranseth por ese fallo que había detectado en lo que sería la posición pero hay que recordar que tienen los jugadores de la gimnástica segoviana el sol de frente no sé cómo ven algo porque cuando nosotros acostumbramos a hacer las fotografías en la segunda parte en este caso en el lado contrario al que nos tenemos ahora mismo es complicadísimo con el sol de frente pues hacer las fotos imagínense muchas veces también jugar al fútbol ahí estaba haciendo con la mano la visera el propio Segovia y Ranseth pues eso dando y animando cada uno pero no, no, no está contento con la colocación de lo que sería toda esa parte central del equipo de la gimnástica segoviana hoy moviendo también efectivos pues ya saben con las últimas salidas del equipo también la incorporación del propio Sergi como central y recuperando hoy que es importante también a Silva estamos en el 12 ya de partido en esta primera parte en el estadio municipal de la Albuera no se mueve el marcador gimnástica segoviana cero Getafe cero reclamaba Plomer penalti en esta última acción que no hemos podido grabar minuto 13 no ha pasado nada en línea estaba perfectamente situado el balón ha salido por línea de fondo y lo pone en juego ya el Getafe ahora con ese patadón el balón ya está en terreno de la gimnástica segoviana le veía ciertamente enfadado a Ranseth con estos primeros minutos de encuentro en donde ya ha habido un par de disparos con peligro de la gimnástica segoviana sin finalizar pero no debe estar contento con lo que él había diseñado de acuerdo a la colocación de alguno de los jugadores vamos a repasar esa alineación hoy este 11 titular de la gimnástica segoviana formado está ahí el propio Ranseth no me ha dado tiempo a grabarlo pero estaba ahí con uno de los cepillones que se había levantado colocándolo justo a la altura del banquillo de la segoviana Carmona Arevalo López Sergi Molina en esa posición de central Segovia Borrego Fer Llorente Plomer Merencio Silvia y Juan de la Mata forman ese 11 hoy de la gimnástica segoviana en esta jornada número 21 del grupo quinta de la segunda red ya saben partido que ha comenzado a las 5 de la tarde ahí está cediendo el defensa de color a José L el balón lleva a peligro en el ataque de la gimnástica segoviana lo desmorona la zaga del Getafe ahí está otra vez esa ocasión le entorpece falta clarísima e incluso para mí tarjeta que se la va a sacar sí ah no no pero podría haber sido incluso tarjeta para el jugador del Getafe había echado mano en la parte de atrás el árbitro me había parecido que iba a sacar la tarjeta y al final es el spray para marcar la barrera del Getafe en esa jugada balón parado que va en teoría a ejecutar Fer Llorente ven esos brazaletes que lucen los jugadores de la gimnástica segoviana hoy en esa campaña de lucha contra el cáncer de la asociación de la delegación en este caso de Segovia bueno ahí estaba donde menos pensaban los jugadores que iba a ir el balón la picardía de Fer ha hecho ponerle en apuros a José Ley y se ha marchado el balón ciertamente por muy poco a la derecha de su portería minuto 16 de encuentro gimnástica segoviana 0 Getafe 0 ay que pena Segovia de cabeza suele ir bien no ha visto la posición hay ese barullo vamos Plomer nada que pena bueno pues era justo para haber aprovechado esos rechaces y el barullo dentro del área que hay uno de los jugadores con un golpe aparentemente en la cara del Getafe van a pedir la asistencia uno de los jugadores de color en las filas del filial del Getafe que está caído como ven justo en la frontal del área mira quién tiene una guía de la caballera con el Montijo perdido ayer el Villanovense el Villanovense ayer perdiéndose partido importante para las aspiraciones de la gimnástica segoviana no lo hacía con el Montijo se retira el jugador del Getafe afectado y conmocionado después de esas dos acciones que le han llevado a pedir el cambio se produce ya ese cambio en el filial del Getafe estamos ya en el 21 casi 22 de partido no se mueve el marcador en el estadio municipal de la Albuera que luce un aspecto de estos que nos gusta prácticamente lleno con esa promoción también por parte de la gimnástica segoiana ya saben que estamos en el fin de semana de Santágueda el próximo lo haremos en Zamarramala desde aquí otra vez felicidades a todas las aguederas que este año han ejercido en el trono de cada uno de los barrios y localidades de nuestra provincia importante también esas actividades que se han sucedido no se mueve el marcador les decía 22 15 segundos aquí en el estadio municipal de la Albuera gimnástica segoviana cero getafe de cero bueno 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 ahí está Merencio que lo ha intentado con la picardía que le caracteriza también muy bien colocado segovia pero el balón yo creo que ha llegado a tocar el poste izquierdo de la portería de josele no llega al tanto de la gimnástica segoviana se ha producido ese cambio en las filas del getafe de yacín se ha retirado bastante afectado por esos golpes en dos facciones y de momento no llega al tanto en las filas de la gimnástica segoviana una muy buena temperatura a lo largo de todo el día en la ciudad de segovia ausencia como ven en estas últimas jornadas de lluvias apuros ahora en dos tiempos ha parado Carmona madre que susto porque estaba bocajarro el jugador del getafe no ha visto a Carmona ligeramente colocado a su derecha y prácticamente aunque lo ha atrapado en dos tiempos Carmona estaba prácticamente batido estamos en el 25 de encuentro les decía que a partir del miércoles cambia sustancialmente el tiempo nos lo ha dicho Pedro Sán ya saben el hombre de las cabañuelas al que vamos a entrevistar en el descanso ahí está Plomer el balón impacta en Hernán no era fuera de juego pero si ahora el balón ha salido por línea de fondo es córner a favor de la gimnástica segoviana le veían muy bien al asistente número uno ahí está Fer Llorente con el balón como es tradicional jugada de peligro de la gimnástica segoviana jugada de córner nuestro compañero como siempre tan atento Toño Torre del norte de Castilla pendiente de ese tanto que puede llegar de un momento a otro aquí en el Estadio Municipal de la Albuera claro claro es que era amarilla eso bueno pues despeja muy bien la zaga ha habido mano hay ha habido mano del jugador número nueve el jugador de color del Getafe B no lo ha apreciado así el colegiado del encuentro estamos ya en el 26 cumplidos no se mueve el marcador en el Estadio Municipal de la Albuera gimnástica segoviana a cero Getafe B cero ahí está Plomer ahora colgando el balón o buscaba el compañero me cago en la lo acaban de escuchar en la voz de Plomer que prácticamente impacta con contra Toño Torre y contra un servidor evidentemente nos ha enfadado con nosotros si nos ha enfadado porque Segovia no ha llegado a ese espléndido balón esa jugada que tenía peligro para la gimnástica segoviana y que se ha marchado a ningún lado ahí está ahora Plomer luchando cada uno de esos balones también el jugador de la gimnástica segoviana llorente como siempre muy activo esperemos que hoy tenga tarde de gol todos y cada uno de los jugadores con ese brazalete de color verde en esas acciones de lucha contra el cáncer que se han sucedido durante estos últimos días ahora ya le veo mucho más alegre y contento a Ramsés Gil porque estos últimos minutos son de dominio de la gimnástica segoviana y al menos se ha disparado a portería estamos en el 28 casi de encuentro no se mueve el marcador en la albuera gimnástica segoviana a cero Getafe B0 ahí estaba López reclamaba fuera de juego el filial el filial de ese jugador Santi el filial del Getafe no era fuera de juego no está muy bien situado en todo momento en línea el asistente que tenemos a nuestra espalda y no hay posibilidad de fuera de juego en estas dos acciones que reclamaban jugadores que visten de Celestia ahí está ese córner a favor de la segoviana como siempre ejecutado por Fer Llorente no ha encontrado compañero el balón ahí atrapa bien José L que de momento está teniendo trabajo sin excesivo peligro pero ya se han marchado dos balones con peligro de la segoviana en ambos postes y ha estado ahí interviniendo de forma acertada en al menos otras dos ocasiones 30 cumplido de partido saca José L el largo el balón ya está en el terreno de la gimnástica segoviana y de momento sin goles en la albuera ya saben que ayer el Unami ganaba por cinco tantos a tres cuatro de ellos del Chuflas auténticos golazos los que vimos ayer aquí en la albuera y ganaba al turégano en ese derbi provincial de la primera preferente regional el saque de banda a favor de la gimnástica segoviana ahí está Silva buscando como siempre decimos a el propio Segovia muy bien colocado ahora Juan de la Mate y Borrego pero el balón lo atrapó con seguridad José L no se mueve el marcador segoviana cero Getafe B0 Agustín en línea número uno el asistente uno no ha visto esa acción que era clara de falta ya saben el trío arbitral de la delegación extremeña Jairo Muñoz dirigiendo el partido aquí en la albuera desde las cinco de la tarde de momento no se mueve el marcador vamos a entrar de un momento a otro ya en lo que serían esos diez últimos minutos en la recta final de la primera parte va cayendo ya los últimos minutos de sol sobre la ciudad de Segovia a la sombra en este caso para pillar el gol de la gimnástica segoviana que no llega y una muy buena entrada rozando seguramente los mil novecientos dos mil espectadores malísimos y ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que le saca hasta la gente Este es tu pueblo Más malo No me deis ese susto Esa acción ahora A balón parado del Getafe Después de esa falta Van sucediéndose los minutos Minuto 36 Y estas constantes interrupciones Con jugadores en el suelo Provocado que en los últimos minutos Se haya enfriado un tanto el partido Un partido donde la Segoviana Ha tenido algunas ocasiones No súper claras Ha intervenido Josele en dos de ellas Pero tras dos se ha marchado el balón En ambos pósters En el de la derecha De nuestra posición y en el de la izquierda Ahí vienen esa toma Que les estamos haciendo ahora La grada del Estadio Municipal de la Elbuera Ya saben, el pasado viernes Presentando ese logotipo Seguramente con polémica A lo largo de la semana Ya verán Y ese vídeo promocional De la candidatura de Segovia A la capitalidad europea del deporte En 2025 Un vídeo que termina Justo aquí En el Estadio Municipal de la Elbora Con la grada que tienen Justo en frente Y ese es Segovia 20-25 Bueno, pues a ver si al filo del descanso En estos últimos siete minutos Llega el gol de la Segoviana Me da que el árbitro Al menos le meterá A la primera parte Cuatro minutos mínimo Después de las constantes interrupciones A lo largo de estos primeros 45 minutos Veremos un poco Lo que pasa en esta recta final del encuentro No había hecho nada el Getafe Poniendo en apuros ahora nuevamente a Carmona El balón sale Justo Rozando el póster Pero estaba bien situado el cáncerbero De la gimnástica Segoviana Esperemos no Que no nos sorprendan Porque ya saben que estos partidos son trampa Con los filiales Y en cualquier momento Nos pueden sorprender con un gol Que no esperamos De momento no han hecho absolutamente nada Nada Pero ya saben que o viene a balón parado En algún barullo O en esa acción Ahora En estos últimos instantes Pueden adelantarse en el marcador La Segoviana Ya saben que el pasado fin de semana Volvía a ganar en Extremadura ¿Quién lo iba a decir? En ese terreno Tan complicado como es el de Villanueva De la Serena En ese 1-2 Al final los tres puntos viajaban De regreso para Segovia El villanovense que perdía También con el Montijo Y por lo tanto Se descuelga De esas posiciones de privilegio Del grupo quinto De la segunda red Una gimnástica segoviana Con unos números muy parecidos Al Getafe En esa clasificación En donde veremos Cómo quedan las posiciones Después de los resultados De ayer y de hoy Dentro del grupo Recupera el balón El Getafe Lo había robado muy bien Borrego Ahí está Plomer Como siempre atento Silva Colgándolo ¡Ay! Segovia ¡Ay! Segovia ¡Qué poquito le ha faltado Para engancharlo! Había sido el primer tanto De la segoviana Por poco No le ha Engalchado El esférico Y haber batido A Josele No llega el gol En la albuera 41 Primera parte Segovia Acero Getafe B0 Bueno pues A balón parado ¡Uy! ¡Madrid! Pues muy poquito Se ha marchado Estaba muy bien colocado Y seguro Carmona Bajo los palos El balón En esa acción A balón parado Del Getafe Se marcha Por lo alto De la portería De la gimnástica segoviana Corren Corren los minutos Corren los segundos En la albuera No llega el gol Minuto ya 43 Cumplido De momento Sin goles Estamos a deseo De ver Ese primer tanto De la gimnástica segoviana Que de momento Se resiste Cuidado ahora La imprecisión No ha podido ser Aprovechada Por parte De la segoviana La intensidad Del partido Desde el comienzo Por parte De la gimnástica Segoviana Está clara Todavía Con Molina Sergi Molina Todavía Acoplándose Al equipo Ya saben El jugador central Que Ha sido cedido Desde el Hércules De Alicante De Alacantinm Ya debutó Ya saben El pasado fin de semana En Villanueva De La Serena Y hoy De salida Ya con el Equipo Once inicial De la gimnástica segoviana Está fuera De la convocatoria Ya saben Manu Por esas cinco Tarjetas En este caso Cumpliendo el partido De sanción Y ya saben Importante También Bueno De estos últimos días Nos recuerda Nuestro compañero Víctor Serrano Que Abel Pascual Estaba fuera De la convocatoria Pero ya saben Que arrastra Esa lesión Aunque ya está Ejercitándose Con el grupo Eso es buena señal De que Nada Le podemos volver a ver En el terreno De juego Aprovecha ahí El Getafe Hoy A balón parado Vuelve el barullo Al área De la gimnástica Segoviana Nos pilla Justo en el lado Opuesto a nuestra Posición Y lo mejor Que puede pasar Es que el partido Llegue al descanso Que está prácticamente Cumplidos Los 45 Le quedan Tan solo 5 o 6 segundos Más 1 Pues no estoy de acuerdo Porque ha habido Un montón de interrupciones Ese cambio Al menos había Que meterle 2 Y han puesto Ahora sí 2 minutos Ponía más 1 En el electrónico Bueno pues 2 minutos Podría ser acertado Yo había puesto 3 o incluso 4 Pero 2 Si nos tomamos El café Era córner A favor Del Getafe Es córner Es córner Es córner Lo que pasa Que el El linier Le ha pillado Justo En la carrera No lo ha visto No lo ha visto Vamos Es que era imposible Que lo viera Ha salido En esa acción Que a punto Ha estado De sorprender A Josele Esta se la vamos A perdonar A línea Porque evidentemente Es imposible Que lo haya visto Nosotros lo hemos visto Porque estábamos aquí Pero Pero bueno Vamos a ver si termina Ya jugadores Que están cansados Otra vez Al suelo Otro jugador Del Getafe Y es que estas interrupciones Al final Cortan el ritmo Y cortan Todo el juego La intensidad Se viene abajo Y es Es lo que tiene El Getafe Ha venido a puntuar Aquí a la albuera De momento Lo está haciendo Nos recuerda A nuestro compañero Víctor Serrano Que el entrenador Del Getafe Es Gabriel Que fue el jugador Del Atlético de Madrid Que no se lo habíamos dicho Y es también Yo creo que El árbitro Está tan cansado Que directamente Ha pitado El final De la primera parte De jugadores A vestuarios Después de esas acciones Que se han sucedido En estos últimos minutos Es curioso Pero bueno Ahí está Jugadores a los vestuarios Llega el descanso En la albuera Empate sin goles Gimnástica Segoviana 0 Getafe B0